No espero amor, no esperes que yo no espere Espera la pared, no vuelvas por volver Sin nada que ofrecer, ¿quién se va a atrever? No te hablo de valor, te hablo de vencer Pensé que el mar se iba a callar Pensé que una tormenta me reclama Que me odia el mar, que gusta amar Si alguien no vio la luz Y no me culpéis Y yo aguanto mi propia cruz No puedo llevarse ahí El cruz de la verdad va a llenar Nunca alcanzo a llenar Está tu boca ¿De qué vas a hablar ahora? Se apaga tu mirar Se va detrás de mi ansiedad No se va Y se duerme la amapola Y se apaga la farola No espero a Dios Espero que me espere Es esta extraña fe No creo por creer Sin fuegos que encender ¿Quién se va a atrever? Yo no te hablo de valor No pierdo por perder Pensé que el mar se iba a callar Pensé que una tormenta me reclama Que me odia el mar Que me odia el mar Que nos ama El cruz de la verdad Va a cerrar Nunca alcanzo a llegar Está tu boca ¿De qué vas a hablarme ahora? Se apaga tu mirar Se apaga tu mirar Tu mirar Tu mirar Detrás de mi ansiedad No se va Se duerme la amapola El cruz de la verdad No se va Va a cerrar De la verdad Nunca alcanzo a llegar Nunca alcanzo a llegar Está tu boca Que te vas a hablarme ahora ¿De qué vas a hablarme ahora? Que se apaga la farola Hola. Verdad, la soledad. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Get over, baby. Oh, oh, oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Verdad, la soledad. Oh, oh, oh. Pero verdad, verdad, no hay nada, verdad, no hay nada. Oh, 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 oh. La verdad, no hay nada. Oh, oh, oh. No hay nada. Oh, 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 oh. Ha, 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 ha. Oh, oh. No hay nada, no hay nada, no hay nada. Gracias por ver el video.